Bienvenidos a una nueva edición de OMP Informa, espacio producido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Hoy les traemos información exclusiva en materia electoral para incursar la democracia en el país. Y para empezar, les contamos que ante las próximas elecciones complementarias del 7 de julio, en 12 jurisdicciones del país, la OMP sorteó la ubicación que tendrán los bloques de las organizaciones políticas en la cédula de sufragio. Como resultado, estará encabezada por los movimientos regionales, seguidamente las organizaciones locales y los partidos políticos. Para los comicios complementarios del 7 de julio, la OMP sorteó la ubicación que tendrán los bloques de las organizaciones políticas en la cédula de sufragio. El sorteo de bloques realizado ha sido movimientos regionales, organizaciones políticas locales y partidos políticos. Posteriormente, en las oficinas descentralizadas de la OMP, así como las de coordinación regional, se designará el orden de las agrupaciones que participen de las elecciones. El segundo sorteo ya es el sorteo de ubicación de las organizaciones políticas. Este sorteo se realiza en las ODPs, los movimientos regionales y organizaciones políticas locales, y el de partidos políticos en la sede central. Este sorteo, de acuerdo a la línea de tiempo de la institución, se va a realizar el día 16 de mayo. Solo las organizaciones habilitadas e inscritas correctamente ante el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones podrán continuar en marcha. Pero de las que están aptas, según la información que tengo del ROP, creo que son 23 partidos políticos, 70 movimientos y solamente una organización política local. Como parte de sus funciones, la OMP cumple con todas las acciones necesarias que implica un proceso electoral para que los votantes de estas 12 jurisdicciones del país puedan elegir a sus alcaldes y regidores. Para elegir a los dos rectores que integrarán la Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia, la OMP organizó elecciones con 17 candidatos de universidades públicas y privadas. Solo participaron de estos comicios las casas de estudio, que cuentan con más de 50 años de antigüedad, y el licenciamiento de los unidos. Dada la urgencia de reformar el sistema judicial en el país, la OMP organizó elecciones para elegir a los rectores que formarán parte de la Comisión de la Junta Nacional de Justicia. La OMP ha sido la única que ha sido la organizadora del proceso, hemos hecho un reglamento, el cual se publicó en el peruano para conocimiento de la ciudadanía en general. Con la presencia de 17 candidatos procedentes de las universidades públicas y privadas de larga trayectoria, se llevó a cabo el proceso electoral. Lo que hemos hecho es habilitar dos ambientes de votación, uno para las universidades públicas y otro para las privadas, cada uno con sus propios materiales, actas de instalación, votación, escrutinio, cédulas, lista de electores. Asimismo, en base a las normas legales estipuladas, se organizó la integridad del voto y libertad de electores. Los convocados a elegir y a ser candidatos se encuentran, digamos, conformes con la manera como se haya venido llevando el proceso y además que asumen la responsabilidad muy, muy grande que tienen de proceder con la selección de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Culminados los comicios, la autoridad máxima de la ONPE hizo entrega de los resultados al defensor del pueblo. Tenemos como titular de las universidades públicas a la Universidad Nacional de Ingeniería y suplente a la Universidad de San Marcos y en la Universidad de Estivadas se titulará la Universidad de Piura y suplente la Unifed. Entonces ya, ONPE nuevamente cumplió y ya tenemos el 100% de los números de la comisión para los siguientes pasos que quedan para cumplir con la reforma de la Junta Nacional de Justicia. Elegido los rectores, el referido grupo de trabajo designará a los magistrados más calificados que formarán parte del órgano autónomo. La responsabilidad que tenemos es muy grande, el que elijamos con independencia y atendiendo a las calidades profesionales y personales de los posibles elegidos para la Junta es esencial. Nuestra idea es la lucha frontal contra la corrupción y en ese sentido queremos que la elección de los jueces y fiscales sea lo más transparente posible. De esta manera, la ONPE contribuyó con su profesionalismo para desarrollar comicios eficientes y transparentes. El primero de marzo se llevaron a cabo elecciones para elegir a los dos rectores que formarán parte de la Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia. Sobre la importancia de este órgano autónomo para lograr una administración judicial más eficiente, vamos a hablar con el secretario general de la ONPE, el señor Fernando Veslemor. Bienvenido, Fernando, al programa. Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es la trascendencia para la ONPE haber sido ejecutor y organizador de esos comicios? Este proceso electoral es muy importante para la ONPE, ya que efectivamente se le ha encargado la organización del proceso de elecciones de los representantes, los rectores de las universidades públicas y privadas que van a conformar la Comisión Especial. Es una tarea que la ONPE ejerce con responsabilidad y es una muestra de la confianza que el Estado le otorga a esta entidad para ejecutar este proceso. Si bien es cierto, participaron candidatos de 17 universidades públicas y privadas. ¿Qué hizo la ONPE para garantizar la transparencia y legitimidad de este proceso electoral? La ONPE, en ejercicio de esta competencia que le señala la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, ha aprobado un reglamento en el cual ha establecido todas las etapas y los procedimientos necesarios para que el ejercicio del sufragio por parte de los rectores de estas universidades públicas y privadas se desarrolle en un ámbito de libertad y puedan tomar la mejor decisión acerca de quién los va a representar ante la Comisión Especial que conformará la Junta Nacional de Justicia. La experiencia en la realización de procesos electorales de la ONPE le permite concluir que la mejor garantía para el ejercicio del sufragio es la de un voto emitido frente a una cédula de sufragio con carácter secreto porque esto garantiza la libertad de conciencia de los electores y permite que ellos puedan elegir libremente a quienes los van a representar. Hay mucha expectativa acerca de la conformación de la Junta Nacional de Justicia. ¿Cuál es la importancia, el impacto de esta reforma del sistema judicial? Son los representantes de las universidades públicas y privadas con más de 50 años de antigüedad y licenciadas por SUNEDU para conformar la Comisión Especial que a su vez va a tener la responsabilidad de convocar a un concurso público para elegir a los miembros integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Conforme a la Constitución y a la ley recientemente aprobada tienen las competencias de efectivamente nombrar vía concurso público también a los jueces y fiscales de todo el país y asimismo también realizar los procesos de revisión de las decisiones del anterior Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno, gracias Fernando por la entrevista. Ha sido un gusto tenerte en el programa. Muchísimas gracias, Austin. Esperamos tenerte nuevamente para seguir hablando sobre la conformación de la Junta Nacional de Justicia que tendrá a su cargo nombramiento de jueces y fiscales y también la gran tarea de recobrar la confianza ciudadana. Volvemos con OMPE Informa. A continuación, conoceremos más sobre los servicios de educación electoral que promueve la OMPE de la mano de un especialista de la institución. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Francisco Heredia Flores y trabajo en el área de educación electoral y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes sobre la información del servicio de educación electoral que se encuentra en la página web de la OMPE. Una vez dentro, podemos encontrarnos con esta estructura la cual presenta cuatro secciones. La primera sección responde a la pregunta ¿en qué consiste la educación electoral? En la segunda sección se presenta de manera desarrollada los ocho programas de educación electoral. Estos son el programa dirigido a estudiantes de educación básica regular, el programa dirigido a estudiantes de educación superior, el programa dirigido a directivos y afiliados de los partidos políticos, el programa dirigido a ciudadanos de centros poblados, el programa dirigido a mujeres de organizaciones sociales de base, el programa dirigido a estudiantes de la Policía Nacional del Perú, el programa dirigido a la Red de Mediadores de Educación Electoral y el programa dirigido a ciudadanos que participan en procesos electorales. Adicionalmente, contamos con una pestaña que nos direcciona a los diferentes materiales que se han elaborado dirigido a estos públicos. Tenemos la plataforma virtual OMPEDUCA. A través de esta plataforma podemos brindar el servicio de educación electoral de manera no presencial. Y en la cuarta y última sección podemos acceder al blog de educación electoral. Este blog es una herramienta de comunicación que nos permite estar en contacto con los mediadores de educación electoral. Si a ustedes les ha interesado esta información y desean conocer más detalles, los invitamos a ingresar a la página web de la OMPEDUCA. Gracias. Hasta aquí hemos llegado con las informaciones. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. También podrán encontrar más información a través de nuestra página web www.ompe.gov.pe Hasta una próxima edición.